Un romance entre Vadir Cervés y una famosa conductora de televisión podría ser realidad de nuevo antes de que termine el año. Se dice que el hijo de Eugenio Derbez volvió a salir con Vanessa Claudio, con quien tuvo un amorío fugaz hace meses. En junio surgieron los rumores de que Vanessa Claudio viajó a California para reunirse en secreto con el hijo de Eugenio Derbez, como relata la verdad, pero cuando se unió al detrás de cámaras de Hexatlón, se terminó la relación. Los romances de conductora Vanessa Claudio ninguno de los famosos ha declarado algo al respecto, pero en el canal de YouTube Chaleco, Comse dijo que Derbez estaba desesperado porque Vanessa volviera a su lado, y en otros medios como Ventaneándose, dijo que el romance no está muerto. Vanessa estuvo envuelta en polémicas por una relación amorosa con su compañero Carlos Girarte, como relata el canal El Alboroto de los Famosos, se dijo que acabaron durmiendo juntos aunque aseguraron que no pasó nada.